¡Se nos hizo el milagro! ¡Estás de vuelta! ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Aquí estamos de regreso, sí, después de trabajar mucho en Rusia, muchísimo. Bueno, aquí en casa ya nadie te extraña, pero bueno, aún así, te tomaste unas vacaciones proporcionalmente inversas a tu estatura, ¿eh? Nadie me extraña, no, no hay poco tiempo de vacaciones, lo que pasa es que traté de descansar un poco la mente de tanto fútbol y de tanta situación, y bueno... Nos diste la oportunidad de descansar de ti también, pero vamos recuperando el terreno, ¿qué te parece? Me fui a Barcelona a platicar con la gente del Barcelona, y a ver cómo juega el Barcelona, y entrenar con el Barcelona, y a ver al Barcelona para arriba y para abajo. ¿Y cuál es tu conclusión? Que juega bien, ¿no? Hombre, que tiene un equipazo. José Ramón, estamos ahora en Barranquilla, estamos atentos a la clausura que tendrá lugar en cuestión de un par de horas, cuando mucho, una hora y pico, y donde México, por primera vez en cincuenta y tantos años, tú me dirás, se alza como... Cincuenta y dos años, aproximadamente. Cincuenta y dos años, ¿no? Se alza como campeón indiscutible de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, ya era hora, porque México venía presionando muy fuerte, sobre todo a Cuba, Cuba había sido el gran campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero Cuba, al cambiar su gobierno, ha bajado el apoyo al deporte, y Cuba se quedó en segundo lugar, muy lejos de México. México obtuvo, hasta ahora, ciento treinta y un medallas de oro, trescientos treinta y cinco en total, por ciento dos de oro de Cuba, y doscientos cuarenta y un en total de Cuba, el tercero fue para Colombia, muy lejos, y Venezuela y Dominicana, muy lejos. La lucha fue México contra México, y la gran figura del deporte centroamericano, mexicano, fue la chica de Nado Sincronizado, Nura Diosdado, que ella sola ganó cinco medallas de oro en Nado Sincronizado. Una, impresionante lo que hizo Nura Diosdado, es una maravilla, ganar cinco medallas de oro en Nado Sincronizado, entre los Juegos Centroamericanos, en individual, en mixtos, en grupo, en todo lo ganó Nura. Sabes, sabes que nos llama mucho la atención, José Herra, la actuación de México en ciclismo, frente a Colombia, que es una potencia en esta rama de deporte, fue sorprendente la actuación. Es decir, todo el equipo mexicano la hizo muy bien, sí, pero los deportes donde no destacaba, como el ciclismo, pues mira, se puso por encima de Colombia, que es la potencia, ¿no? Sí, se puso por arriba de Colombia, dando una gran sorpresa, además también hizo el 1-2 en triatlón, que no es fácil, con ese chico Rodrigo González, que superó a uno de los veteranos, que es Crisanto Grajales, dos grandes competidores de triatlón, hicieron el 1-2, y hicieron el 1-2-3, pero el 3 ya no cuenta, porque sería demasiado, entonces cuenta nada más el 1 y el 2, o sea, el oro y la plata, aunque haya ganado el bronce, el bronce se lo dan al cuarto lugar. Pero, en general, México fue como un tsunami en todas las finales, hoy todavía hay maratón, arco compuesto, también ganó muchísimas medallas, Alejandra Valencia, también ganó Luis Álvarez, el equipo de ganado sincronizado, como te decía, por supuesto, la plata también fue muy importante, igual que el bronce, en todos lados ganaron medallas los mexicanos. Ahora, hubo un hecho, José Ramón, tal vez tú lo puedas explicar, no recuerdo exactamente en qué disciplina, pero México obtuvo, creo que fue el triatlón, 1-2-3, es decir, oro, plata y bronce, y le quitan la de bronce para dársela al cuarto lugar, porque esto lo establece el reglamento del organismo que lleva todo esto, a ver, explícanos. Sí, el primer lugar lo ganó Rodrigo González, que ha hecho un gran trabajo, está clasificado a nivel mundial como número, en la Unión Internacional de Triatlón, como número 11, y tiene un escalafón olímpico de número 18, es uno de los mejores del mundo de triatlón, una prueba muy difícil, con nado, con ciclismo, y después con carrera. El segundo lugar lo ganó Crisanto Grajales, un veterano del triatlón, y el tercer lugar fue también para otro mexicano, pero el tercer lugar fue pasado a cuarto lugar, y el bronce se le dio a un colombiano. No puede por reglamento México o un país, aunque tenga tres atletas, que los tres ocupen el primero, segundo y tercero, solamente admite dos. Pero es un reglamento absurdo, ¿no? Es un reglamento interno, porque se daba el caso, por ejemplo, en Cuba, en las pesas, que siempre ganaban uno, dos, tres, uno, dos, tres, en todas categorías. Entonces, llegó un momento y le dijeron, no, hay que restarle una al equipo, para que los demás tengan opción a medallas. Cuba, tú sabes que en pesas y en judo es muy poderoso, tan es así que alcanzó 102 medallas. Pero es una nueva regla que han hecho en los Juegos Centroamericanos, lo que sí demuestra que México ha avanzado en su deporte ahora. ¿Qué viene después, en el ciclo olímpico? Los Panamericanos. Ahí cambia radicalmente la situación. México no pasa a ser la potencia que fue en los Centroamericanos. La potencia es en Estados Unidos, seguido de Canadá, y por supuesto, seguido de países poderosos como Brasil, Argentina, México, inclusive, que estarán peleando por los mejores lugares. De acuerdo, viene ese reto que son los Panamericanos en Lima, Perú, el año que viene, y luego todo preparativo para la Olimpiada de Tokio. Sí, sí, estoy en los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser, yo imagino, los Juegos Olímpicos muy espectaculares, al estilo de los japoneses, meticulosos, impecables, no sé si los van a hacer vía telefónica, o vía, con alguna marca de teléfono, pero los van a hacer maravillas, los japoneses en los Juegos Olímpicos. Lo que sí es que cumplieron las sirenas, o sea, la natación, cumplieron el lado desinconalizado, cumplió el tiro al blanco, cumplió el fútbol femenil, no el fútbol varonil, que fue un fracaso, cumplieron deportes que habían quedado un poco atrasados, como el voleibol y el básquetbol, pero en general, México fue una maravilla en los Juegos Panamericanos. Contrario al fracaso rotundo del seleccionado varonil, las integrantes de la selección mexicana femenil de fútbol, bueno, pues fueron prácticamente las heroínas, una actuación impecable en Barranquilla 2018. ¿El fracaso futbolero, José Erra, tiene explicación en el desinterés de los dueños de los equipos para apoyar a un deporte que, vamos, era una competencia que no hay profesionalismo, que es una competencia evidentemente amateur, ¿no? Sí, yo voy más allá. El desinterés del fútbol centroamericano, del fútbol panamericano, e inclusive a veces del fútbol olímpico, mucho se debe que no ponen las mejores selecciones porque la empresa que maneja el fútbol, tú sabes perfectamente quién es, sabe que no tiene los derechos de suciertos, entonces no manda a los mejores equipos de fútbol o los mejores futbolistas. Es un problema de carácter, de egoísmo. El fútbol mexicano fracasó rotundamente con algunos jugadores interesantes y frente a equipos como Haití, como Venezuela, como Guatemala, como El Salvador, frente a ellos fracasó, en cambio el fútbol femenil salió adelante y ganó perfectamente el oro. Las mujeres arrasaron con una gran cantidad de metales de oro. De los 131 metales de oro que ganó México, más de la mitad fueron de mujeres. O sea, el deporte femenil está teniendo una potencia impresionante tanto en la alberca como en el lado sincronizado, como en el atletismo, como en la gimnasia, como en el trampolín, como en los clavados, como en todos lados, sobre todo en las mujeres. José Ramón Fernández, el presidente de la República, acaba de tuitear lo siguiente, con 341 preseas, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce, México concluyó su participación en Barranquilla 2018 como líder del medallero. Muchas felicidades a las y los deportistas de nuestra delegación son orgullo mexicano. Fue lo que acaba de escribir el presidente Peña Nieto en su Twitter. También la organización de Barranquilla 2018 manda felicitaciones a México y dice el país azteca ocupó el primer lugar en el medallero de Barranquilla. Igualmente felicitamos a Cuba, Colombia y a todos los países participantes en Barranquilla 2018. José Ramón. Sí, yo creo que es una felicitación merecida viniendo de parte del presidente de la República que no ha sido un presidente muy interesado en el deporte ni mucho menos. No es porque se vaya ni nada por el estilo, pero él más bien está cargado de tuitear y decir que muy bien todo, pero me parece a mí que creo que la unión del Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte con las federaciones fue la que fortaleció con escaso dinero, no tuvieron mucho dinero, el deporte mexicano no tiene mucho dinero para hacer un evento ganador en Barranquilla, Colombia y México demuestra con esto que inclusive en la maratón final la gana, por eso llega a 132 medallas y además el arco compuesto también lo gana México, lo cual demuestra que es una potencia en varios deportes. Ahora tendrá que medirse con esos mismos elementos en Juegos Panamericanos, en Lima, como lo decías tú, a equipos mayores como Estados Unidos, como Canadá, equipos como Brasil, como Argentina, equipos muy fuertes, pero tendrá que prepararse mejor todavía para intentar en Tokio sacar mejores resultados. Muchas gracias, José Ramón, bienvenido nuevamente a tu espacio, ya te extrañábamos de veras después del estupendo trabajo informativo y de análisis realizado en Moscú 2018 en el Mundial de Fútbol. Que te vaya muy bien, José, de vuelta en casa. Gracias. 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 Gracias.